Habitante de la ciudad denuncia el estado en el que quedó un semáforo de la calle 50. El ciudadano asegura que disminuyeron hasta en 15 segundos la señal de color verde, lo que implica menos oportunidad para que los vehículos avancen, ocasionando trancones. Resulta que el semáforo no estaba trabajando, ahora lo pusieron a funcionar y el genio o el mago de la sincronización le bajó más o menos a 20 segundos. O sea, a 15 segundos, o sea que esto es inaudito, o sea, un semáforo como este si no dura siquiera 30 segundos no sirve de nada. Entonces no sé qué pasa en la ciudad. El ciudadano pide que esta situación sea solucionada, programen con más segundos el semáforo y controlen esta situación.